bueno otro videito mi esposa acabando de llegar bueno yo andaba con ella comprándome una pinta ya tú sabes ya tú sabes cómo es ella que le gusta todo lo bueno y todo lo caro que tú crees por eso amo a esa mujer porque siempre está pendiente a mí y siempre está pendiente a sus hijos y a su casa son pocas las mujeres que están pendientes a su casa a sus hijos y a su esposo ustedes saben mi gente todo me lo compra combinado carito pero ya ustedes saben correa mira todas las correas carviclean cuando dice que va a comprarme algo una pinta es todo de la misma marca carviclean la correa teniendo yo nueva mira cantalón carviclean los 150 pesos un pantalón por el ojo esta se parece a una que ella me había regalado también que la tengo por ahí que tiene julio y la otra y esta es viste carviclean también me dice que no encontró una camisa carviclean y qué hora es a ver perdón son las ocho son las ocho y uno y ella salió a buscarme esa camisa creo que fue para mí si yo no sé para dónde que ustedes creen i love you yulisa y no solamente porque me regalan y nada por el estilo sino porque siempre está pendiente a nosotros nos vamos a dar por eso conmigo nos vamos a dar por otro lado conmigo en mi me